Saludos mi gente, hoy estamos en Dover, un área de Dover, que es Pennsylvania, vine aquí porque averiguando en internet quería salir hoy domingo, estamos domingo 5 de noviembre 2023 y encontré un sitio aquí como si fuera un tren, un museo, una actividad que hacen, desconozco, primera vez que vengo, así que vamos allá mi gente, aquí tenemos el tren, parece que lo encienden para que la gente vea, un tren antiguo mi gente, podemos ver un tren de los tiempos de antes, de caldera, de carbón, este es el camino, ah mi gente esto es como una parada antigua una estación de tren en los tiempos de los viejos noventa para atrás a principios del siglo del noventa bien bonito como eran las cosas antes inclusive hay personas vestidas como los tiempos de antes hay uno que se parece a frank lincoln a ver si lo logró castar de eso se trata esto aquí llevarte al tiempo atrás hace 100 años atrás a ver esta historia a ver cómo eran las estaciones de tren en ese siglo y no en ' no y en en y y esta es una balanza o pesa como que nada es de parar te pesa ahí, empieza de una libra, pesa, balanza, empieza de una nomina caca, pueden llevarse antes, tiro antes caca viejo, bulto, tanque, estoy simulando una estación de transmigentes y las cosas que se podían llevar antes, donde se empacaba las cosas como la ropa o lo que quería llevar en el viaje así más o menos era antes aquí tenemos herramientas para las vías simulando el tren aquí tenemos unas especificaciones aquí tenemos una cajeta una carreta, cosas que se usaban antes farol luces lámparas lámparas antiguas así se utilizaban aquí tenemos maletas de las de antes aquí tenemos una ruta y las varias estaciones como pueden ver van los años estamos hablando del Nils un montón de siglos de años esto es como una estación de tren de pasajeros aquí tenemos un par de tickets tiene fecha del 63 a un dólar como pueden ver la atracción principal es ese nene que está ahí ese es lo que mayormente vienen a ver viene a ver todito pero esa es la atracción principal es una ruta puede empuja a para el 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 con mi gente ya hay arrancó souveniles, tazas ahora para la navidad que hay que lindo boluchitos que lindo camiseta libros para la historia bueno, ahí estamos de souveniles para que se lleve sus recuerdos un bagoncito manual de tren, de vía como pueden ver a esta tarde, lo que hace es cambio de vía este es el sistema mi gente esta guagua la utilizan para el mantenimiento de vía o del tren donde se dañó algo, pues esta guagua llega a través de las vías del tren como, utilizando esto mi gente como pueden ver esta guagua se acomoda en la vía y baja las rueditas, los rieles pueden ver y quedan en las vías del tren estas se levantan y descansando totalmente en las vías y con un poquito de pegada cogen la vía del tren como si fuera un tren bueno y aquí tenemos otro estilo de tren otra locomotora más moderna que la que vimos mucho, mucho, mucho más diferente va a adelantar se puede decir que esta es hace de un par de años esta se ve casi nueva se puede decir ahí tenemos un par de ejes y los trenes aquí tenemos los los palos que se utilizan que son estos que están enterrados aquí como pueden ver hacen esto bueno mi gente así estuvimos en el día de hoy un viajecito al pasado con el tren de carbón a la antigua hace más de un siglo para atrás siglo 20 con cuidado así nomás disimulando una estación de tren de aquella época y eso es lo que estuvimos visitando hoy mi gente dando una vueltita pasándola siempre aprovechando el clima ya que estamos pues en noviembre ya el frío estaba ya está ahí porque se siente frío ya como pueden ver tengo abrigo y eso pero hoy nos dio un break y vamos a grabar y aprovechar así que mi gente no olvide suscribirse al canal un día menos para el año bendiciones mi gente y y y y y y y